Nuestro amigo Daniel Lobo seguimos cazando anécdotas de carnaval y hoy tenemos un día de fiesta porque tenemos a Aldo Martínez que es lo mejor que nos puede pasar a la hora de las anécdotas porque estamos hablando de un recorrido sí, y bueno, algunos años algunos años, no tanto como lo de Daniel Lobo, pero casi una cosa que nos ha pasado con gente de los Javi y hay muchas anécdotas que tienen que ver, que involucran a Tucho y sí, porque primero que nada era como esos personajes repetibles claro, porque el Tucho es increíble, porque los que lo conocen fueron los componentes, los míos llegados, la gente no conoce esa interna Tucho Horta, para la gente de carnaval es el director, el director de uno de los conjuntos más grandes de carnaval que es Pablo Gavi pero está, pero ese impronta que él tenía la manera de hablar, todo eso lo conocemos estuvimos más cerca, o los componentes de carnaval entonces claro, las anécdotas de Tucho quizás son reservadas para algunos más internas, pero cuando las contas pasan a ser como cuentos entonces obviamente la gente se puede imaginar lo pintor esco que era yo no me acuerdo cuando fue hace muchísimos años que coincidimos en algo y contaste algo de unos quesos en Colonia oh, eso fue increíble ¿no te acordás de esa anécdotas? claro, ¿cómo me voy a acordar? yo no me acuerdo en qué contexto me la contaste eso fue en el año 90 91, ¿verdad? 91 90 90 yo ingreso a los Gavios en el año 90 y bueno, resulta que nos tocaba ir a cantar nos habían contratado a los Gavios para ir a cantar a las personas lácteos en Canelones en la ciudad de Canelones en la ciudad misma, Canelones en una plaza y él no sé que él se había hecho una idea de que quería comprar un queso una horma una horma de queso le dijo voy a la feria a los latos y me lo hablaba todo así yo voy a intentar hacerlo como el Tucho ¿no? que eres más cómico entonces bueno él resulta que fuimos en camión y él fue atrás con nosotros él siempre iba adelante y hablaba así voy a comprar un queso voy a comprar un queso vamos arriba vamos arriba y con los chicas allá y bueno llegamos a la feria de Canelones impresionante era toda una esplanada de maquinarias tractores todo, estanes un escenario precioso hicimos la prueba de sonido vamos a hacer la prueba de sonido vamos a hacer la prueba de sonido y después no quería comprar el queso ese ¿no? estaba asesionado con la horma de queso que era la feria de los lácteos y entonces que bueno hicimos pruebas de sonido y decimos me acompaña que me acompaña y fuimos creo que fue Serra Jamona de Inolfi Carlitos Sastre El Corzo Moreira y yo vamos ahí los cinco y los seguimos vamos a recorrer vamos a comprar vamos a comprar el queso y arrancamos a caminar empezamos a mirar los estanes nada no había nada yogures helado y había unas promotoras vestidas de holandesas muy linda con el queso vestida holandesa con folleto la primera que se manda porque se vio a una pero habíamos caminado bastante y lo mirábamos no habíamos queso y hacía esto es el cigarrito y hacía así con las uñas y nosotros nos reuníamos con él entonces de la nada había una holandesa una promotora holandesa y la llama dice chica hija buenas noches muy amable escúcheme dice lo suque y la tele así como te lo digo nosotros hicimos y la chica dijo que hoy disculpe señor sí sí lo suque lo suque peor porque tiene unos fosetitos y dice queso no donde están los quesos quiero comprar una horma de queso ven te voy a hablar tío ah dijo nosotros ya lo apoyamos nosotros hacemos así porque estamos dice no señor dice quesos no no vendemos en esta feria ah no dijo la de sí ah no es que viene y miró así había trator y por todos lados había maquinarias está bien cuando hagan la feria del trator vendan queso y leche que no hay fenómeno se calentó se empacó tuvo el tiempo pero se ofuscó no habló más en toda la noche y se vino desahuciado y mal pero estuvo bien claro pero la salida tuvo genial se hagan la feria del trator se vendan queso y le dió la feria del latino y no hay queso es la verdad pero tenía esa salida nosotros hicimos como con Doritos no no el tucho el cerro la vez contaba que le abría puertas también con el tucho no o sea era que muy pintoresco la tenía muy clara también un director que siempre laburaba laburó muy bien él laburaba muy bien sabía a dónde quería ir apuntaba los espectáculos siempre donde ahí iban era muy hábil para eso me imagino que el reciente puede ser uno de los mejores años pero si tiras para atrás y dijeras el año inolvidable para mí mirá tendrás varios hay varios pero hay hay uno que fue primero el primer año que salí en Canadá siempre lo recuerdo sí se ha repetido mucho que el primer año primer año en los charoles fue del conjunto del barrio salimos escuchame una cosa eran siete conjuntos salimos octavos pero claro pero fue divino claro pero mira hay un año muy especial que el Daniel el año se tiene que creo que también debe llevar algo especial para él pues salimos juntos y fue increíble ¿sabes por qué? porque fue en el año 83 mi segundo año de Canadá con los Wolkers porque había una hegemonía pero increíble Gaby Clapper Clapper Gaby Daniel era una de las figuras referentes de los Clappers claro y era así yo no te estoy mintiendo en esto nosotros que lo miramos abajo como Uri y miraba a Clapper Gaby y se alternaba una forma de cantar sí era entonces estilos bien definidos y ese año Javier Sacco dice voy a traer a alguien de los Clappers y trajo a Daniel para nosotros era una figura referente nosotros en el segundo año de carnaval éramos unos guris y yo venía en los charoles con Pinocho Sosa habíamos salido juntos y nos fuimos a buscar hicimos un casting y todo y esto te lo estoy hablando porque uno se da cuenta con el tiempo después sin querer sin querer empezar a decir pensás que uno marcó una época o marcó un mojón en la categoría en el carnaval y en la historia del parodismo porque los Walker es el primer conjunto que quiebra esa hegemonía y no solo eso no fue casualidad los Walker volvieron a ganar el otro año o sea ese año lo recuerdo con mucho cariño y es un mojón muy importante en mi carrera y creo que en la de varios componentes que creo que todos los componentes se alinean se da todo los componentes son espectaculares los resultados buenos fue increíble un conjunto que salió muy bien siempre salió muy bien a cuidar todos los rubros detalles por el vestuario y me acuerdo también como público del desconcierto porque Gaby Clapp fue de los Walker y uno lo veía ya al final de los carteles cuando ponía la pizarra que rompió con esa hegemonía y no fue casualidad para la gente que no tiene mucho carnaval y que si tuvieras que más o menos explicar cómo eran los Gaby los Walker y cómo eran los Walker de qué era la diferencia cómo lo podían explicar eran totalmente diferentes mirá los Gaby tenían en esa época en el carnaval los conjuntos no movían mucho las piezas eso era una ventaja para cualquier conjunto es una ventaja no mover mucho las piezas se dominaba de chico por ejemplo a los Gaby las duplas famosas Mario Fosati Pendota Miguel Villalba cantando Daniel Sastre estaba el Daniel estaba Fernando Grova el Banana y el Horacio Rubino en la era Horacio Rubino que vino después pero los Gaby tenían un estilo muy particular los Gaby fueron los primeros por ejemplo que introdujeron el baile en la categoría y los Capri vinieron con una onda un poco más moderna que los Gaby un humor más moderno el estilo de música también era diferente era mucho más moderna a mí me encantaban los dos pero bueno yo me como público disfrutaba del gurí y los Walker vinieron en otro plano los Walker atacaron mucho la visual en el vestuario elegían parodias donde se podían lucir los vestuarios y después tenía un estilo de hacer parodias manejaban muy bien los ingles de momento los ingles que estaban en el momento mezclaban mucho en las parodias eso lo parodiaban muy bien fue un estilo muy particular y también tenía algo muy fino algo de fineza era todo diferente le salió a competir en todos los rubros con un estilo diferente en los temas también en las canciones que se elegían y bueno y los Walker marcaron marcaron muchísimo porque yo te digo los Walker salieron creo que del año 82 al 87 y vamos a contar 82 83 84 85 salieron 6 años y de esos 6 años los Walker ganaron 4 o sea había algo no era casualidad creo que uno de los conjuntos que tuvo una regularidad tremenda esos años te puedo diferenciar así lo que yo veía y algún año que ya tenía este año es olvidable por algo el año de los Clavis fue olvidable hicimos un conjunto que juntaron gente de los Gaby y de los Clappers una selección Clavis una mezcla de Clappers y Gavis pelota Daniel Sastre todo bueno un rejunte reciente muy fuerte que en principio esas ideas parecen espectaculares pero no fue para el olvido ¿qué año fue eso? eso fue en el 2000 el 2002 a ver 2002 2002 2002 fue para el olvido los Clavis una cosa que me estoy comiendo de lo que me preguntaste anteriormente los Walker lo que sí tuvieron trasearon siente nueva sabia nueva si bien estaba Daniel era el referente de nosotros era una figura de Clappers que la habíamos traído pero después nos rodeamos de mucha gente joven muchos gurises que recién comenzábamos eso también fue un marco pero bueno el año para el olvido 2002 los Clavis te identifican con el parodismo pero salís también en humoristas y alguna otra categoría que hayas pisado no en humoristas salí tres años dos años en los Fabios y un año en los Dandys salieron como humoristas los Dandys y la paradoja digamos de mi carrera de carnaval yo me considero parodista de mi categoría madre y la que yo amo es el parodismo me siento muy cómodo el humorismo me encanta y intrusionar en esa categoría no fue nada fácil es difícil un humorista y la primer mención que yo gano individual no la gano en parodista mi primer mención mi premio individual fue figura de humorista impresado hacía de Aroldo que era una persona que tenía unas manitos arriba un gorrito con unas manitos fue increíble eso fue en el año 92 con los Dandys que fue si yo me acuerdo me acuerdo clavado ese año me acuerdo de ese personaje porque era los tipos de los personajes que esperas si claro salió un personaje que fue tengo una linda anécdota porque la cuento la de ese año fue increíble si dale es el momento estamos esperando el dale si si claro yo venía de parodismo del año 82 imagina el 92 había pasado 10 años siempre en parodista siempre en parodista había salido en el 89 había hecho un impasse en el 89 había salido en los Fabio humorista se nos fue muy bien ese año perdimos los Fabio el nombre no era por ejemplo de los que yo veía abajo los Fabio como humorista perdimos porque subimos un componente de más y lo contaron fue increíble para el olvido pero un año precioso ¿cómo subió un componente? se subió y decimos ojo no subas en tal lado nos contaban porque tenemos un componente que solo teníamos para los tablados y suplentes y subió no nos dimos cuenta y se metió en una escena y justo contaba por ejemplo el cupo máximo eran 13 el culado y segundo el tercer cuarto 14 ¿qué pasó acá? otra de vuelta y no se iba y quedó el 14 ahí y la quedó y la quedamos nos contaron no sé cuánto pero un 40% de los puntos y salimos segundo igual una murga silenciosa un parodista fantasma un lúbolo volador ¿quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta organización nacional de asociaciones de jubilados y pensionistas del uruguay o NAJPUN bienvenidos al laberinto hay varias formas de entrar pero también muchas barreras ¿la salida? allá bien existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack trabaja tranquilo con repuestos originales y visitanos en nuestra nueva planta de la ruta 1 kilómetro 28.500 Braulio Campistegui Aguilera y escuchen bien es imitador profesional y oficial de César Troncoso Braulio bienvenido no muchas gracias por la invitación gracias a ti por lo que gracias hiciste bien en decir oficial porque ahora soy imitador oficial una murga silenciosa con palomita pantalma bueno seguimos con algo que nos está contando las anécdotas jugosas de tu humorista Dandis 92 humoristas Dandis 92 un año muy especial yo venía de los Gaby venía 90 y 91 90 de haber ganado con los Gaby y el 91 que los Gaby salen fuera de concurso no salen a concursar hicimos una cantidad enorme de tablados pero y al otro año me convocan humoristas los Dandis claro yo venía de bueno venía como alguien venía del parodismo del humorismo era como que entonces bueno se va armando en conjunto con Edgardo Abate el cabeza Rodolfo Roñón el querido finadito Rodolfo Crá en fin había más figuras Luis Rodríguez yo que sé estaba muy fuerte el conjunto sí muy bien y bueno allá me convocan y dicen bueno la humorada se va a llamar el crucer row o sea en un crucero República Oriental de Uruguay row en ver el crucero crucer row y la historia de que el crucero salía iba haciendo escalas y entonces caían en el momento en una isla abandonada pues caían y ahí se iban sucediendo los sketchs cómicos humorísticos hasta volver a Puerto entonces me dice bueno el día que viene que viene la humorada bueno acá voy a hacer algo lindo me gusta actuar y hacer reír y dice bueno los papeles vamos a ver bueno Luis vos haces el capitán vos Edgardo haces el papá de un matrimonio vos cabeza haces no sé cuánto dice vos Fernando haces la esposa de él y vos Saldo haces del hijo haces de niño ta ta bien haces de niño del matrimonio este que entra en el crucero ta 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 y nos dan los libretos y yo bueno vamos a empezar a leer el libretos vamos a leer el libretos y yo vamos a rir entonces dice bueno el capitán Luis el capitán dice bueno bienvenidos al crucero dice el capitán y entra la señora pase señor pase señor entonces pase el señor habla el marido te gusta querida el crucero si mi amor dice el niño el niño hace gestos como que no le gusta mucho bien ta 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 seguida dice vamos al camarote bueno decía el padre y la madre dice que lindo camarote a vos te gusta el camarote al niño el niño el niño hace gestos como que no le importa mucho entre paréntesis ta ta bien vamos río vamos río entonces vamos a la cena el capitán el capitán dice vas a abrir la cena ¿qué comes? te gustan los ravioles al niño el niño dice a su gesto como que más o menos entonces todo así todo así fue ¿no? y cuando termina el ensayo me quedo ¿no? digo voy a hablar con el letrista acá bueno ta ta dice escúchame digo una pregunta Villasante querido Villasante el dueño puedo hablar con usted vos sabes que está que yo está todo bien o sea cuando el niño acá el diálogo que dice que hace gestos que no le gusta pero que dice el niño ahí hace gestos y que dice porque un gesto está fenómeno que dice ah no se olvida bueno necesito algo muy importante que el nene es mudo no no ese jodo eh ah buenísimo buenísimo digo ta ta vamos arriba este como podemos que vos tenés una impronta viste media así de gestos este el nene es mudo imagínate que no ta digo me voy a ensayar mañana lo traigo ensayadito de casa te vas muerto claro me fui muerto viste tenés dos opciones o las dos o me voy o no me voy o le pongo el pecho de las balas y si no está jugado y me acordé de algo que me dijo el querido Pendo también ese el año de los Gaby que yo después el primer año que salí con él y yo lo admiraba siempre un día me dijo porque ese año los Gaby tampoco hacía muchas cosas yo cantaba algunos papelitos cortitos entra y salía y él me dijo él vio que yo hacía muy poquito y nosotros veníamos la verdad veníamos de haberle ganado si claro veníamos de hecho ya terminaba medio raro viste cuando entraba en los Gaby que venía de ganarle con los Walker entonces yo soy de botija que voy a hacer dice no te preocupes vos preocupaste siempre hice una cosa dice no importa capaz que vos te toca hacer de árbol dice pero vos cada vez que salga vos buscale algo para hacer el mejor árbol del carnaval es una cosa insólita que te digan eso o si haces de mozo y tenés que entrar tres veces nada más o la mesa está servida o dice la cuenta buscale algo al mozo no sé buscale algo para que todo el mundo en el momento que entre el mozo esté buscando a ver qué va a hacer el mozo eso me lo guardé y me lo llevé para casa ese año yo había ido a España en el 91 y me había traído un gorrito de la hinchada del Atlético de Madrid me acuerdo que era un gorro con visera con dos manitos que tenía una tanza y un elástico y dos manitos que las manitos las manejaba con las tanzas las manitos hacían así de arriba el gorrito todo arriba y si le agarraba sostenías una podías mover una y lo tenías que manejar de acá y me fui para casa con eso y dice el nene es muy y le entro a buscar ese gesto de cosa que le importe y hacía así y las manos hacían bueno y me fui con eso el otro día al ensayo me fui con el gorro y bueno vamos a empezar a mover la paro y estaba Hugo en Blandamuro me acuerdo que era el que ponía la puesta en la escena y me pongo el gorro ¿qué haces con ese gorro? me dice no, nada para probar me estuve practicando unas cosas y bueno el niño dice bueno hace gesto como que no le importa nada y hacía carita y a mí que empezaron eso está buenísimo ¿por dónde queda el baño? para allá decía dice en la Villa Santero escuchame vos si no podemos dejar a Lando sin hablar eso está buenísimo ponele un diálogo el niño no puede ser mudo que diga algo al otro día trae la humorada la cambiaron toda resulta que de ser el niño mudo va a ser el grumete del barco el grumete del barco y estuve en toda la humorada al final y le puse a Aroldo al personaje y bueno con ese personaje de la nada creado de la nada con un simple gorrito bueno con ese personaje me dio la posibilidad de obtener la primera mención esa es una anécdota increíble increíble era muy bueno va el que nace de un consejo que sirve para amabal para teatro pero para todo lo que dice sirve para la vida para todo para todo en el papel que te toca hacer en la vida sí defendelo a muerte defendelo porque y buscale algo siempre que buscale algo ahí está la esencia el carnaval está la esencia ahí vos notaste que últimamente capaz que últimamente me animo a decir este año ya te presenta como parodista como si fuera si vos sabés que fue increíble pero está bueno está buenísimo está bueno a mí me gustó mucho eso me parece un logro me gusta porque ya no es actor o cantante parodista que es lo que soy porque implica ser cantante claro es un combo de muchas ramas del arte ser actor bailar actuar cantar y me gustó cuando pusieron cantante parodista me gustó el título la verdad que fue un asiento aparte como un antes y un después porque ya puede haber atrás tuyo otra gente que también se catalogue como parodista no es que yo considero que el parodismo ha evolucionado de una manera increíble y todos los artistas que eligen esa categoría hoy por hoy que le pongan las pilas porque esto es un rubro que es re importante para los que les gusta hacer esto la actuación el ser parodista abarca muchas cosas vos podés hacer un unipersonal haciéndolo desde el parodismo está increíble eso si tuvieras que hacer como una especie en todos estos años esta recopilación una especie de Dream Team es muy difícil es difícil sí es dificilísimo tendría que sentarme tranquilo así y estoy seguro que armaría un conjunto si hay un cupo de 20 yo lo armaría con 40 o sea está chau me voy que me descalifique me importa pero no lo armo con 40 es como una rueda voy con uno y con la otra rueda voy con nosotros atendeme es como una fuente inagotable no no porque es un combo de todos vos tenés que elegir un montón de cosas total y vamos a hacer la última anécdota que ya nos tenemos que pide a ver que anécdota te puedo contar mira voy a contar una de mi amigo que involucra a mi amigo Daniel Ló y de los Walker 83 espectacular hacíamos una parodia Alicia en el país la maravilla de Alicia quien hacía en la figura en la figura en la figura de momento y veníamos con Pinocho Sosa y yo hacía yo hacía el conejo y Pinocho Sosa hacía el sombrero loco que eran dos personajes del cuento hay una parte que Alicia quedaba sola y cantaba un tema del Puma me acuerdo dueño de ti dueño de la cantaba precioso tema era un momento y después tras cartón terminaba el tema dueño de y entrábamos con el Pinocho yo entraba con un mate un termo gigante así y Pinocho con un corazón y hacíamos unos chistes muy pelotudos de momento el mate está lavado dale vuelta y el corazón no sé qué entonces lo hacíamos con los elementos estábamos en el club preparando todo para el teatro luego está todo tenemos todos los utileros está todo o no está todo una utilería vos escuchame una cosa el termo y el mate mío y el termo y el mate me dice ¿qué es el termo y el mate? el termo y el mate es grande ese que hicieron es grande no lo tengo y viene el Pinocho vos vos tenés el corazón el corazón mío no Pinocho nosotros no tenemos nada eso ¿cómo no tenemos? ¿cómo hacemos? vos Javier 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 el dueño Javier saco y allá viene Javier Javier una pasta sí una carterita acá abajo así escuchame Javier la utilería a mí me falta el termo ese grande y el mate grande con la bombilla y ahí está el corazón gigante toda la utilería dijo Javier fue con la escenografía para el teatro verano así que está allá está ah bueno había un montón de utilería no solo eso nosotros nosotros precisamos eso porque en ese momento los chistes eran con eso bueno está ¿está aquí que fuimos allá? arrancó el espectáculo cada utilero tenía que tener la utilería estaba en el teatro verano estaba en el teatro verano bueno arranca la escena Alicia queda sola y arranca no soy yo bueno entonces yo tenía un traje traje de conejo era toda una cabeza de conejo era precioso un conejo espectacular una cabeza y por la boca yo miraba por la boca del conejo imagínate y tenía unos ojos que eran como unas micas así y claro yo se hacía así se empañaba la mica y no se veía nada yo no veía nada entonces imagínate entrar al teatro verano y le digo a mi tirero que es oscuro nadie se entiende claro digo bueno escuchame dame dame el termo y el mate ¿qué termo y el mate? el termo y el mate le digo el termo y el mate el termo y el mate yo no veía nada por la boca en eso viene pero pinocho gritando oh oh que está el corazón oh oh Gardel pues me decía Gardel Gardel oh Gardel el corazón yo no tengo nada no tengo ni el termo no porque a todo esto está cantando Arisa está cantando a todo esto que pasaba el tema duraba un minuto y medio más o menos el tema un minuto y medio un poquito así un minuto y medio un minuto 40 a todo esto que estaba pasando él estaba cantando Daniel estaba cantando solito y nosotros teníamos que entrar ni bien terminaba entonces ¿qué hacemos? no tenemos la utilería y entrar era como el santo botón porque no íbamos a hacer nada la gente no iba a entender era horrible iba a ser espantoso entonces había en ese entonces en el teatro de verano había una casita atrás en la entrada una casa una casa y Laborde el señor Laborde con mucho canino lo recuerdo siempre y su familia vivían ahí era el casero el que cuidaba el teatro de verano todo el año lo cuidaba y él vivía ahí con su familia sus dos hijas su señora y él Laborde un gordo bonachón divino un crack siempre nos atendió siempre en carnaval era un crack con nosotros vos abrías la puerta que está ahora está igual está igual ahora lo único que en la casita allá no está más entonces vos entrabas salíamos así con Pinocho nos miramos y decía Laborde dijimos Laborde ¿qué es Laborde? sí Laborde y salimos los dos y dice venís vos venís conmigo yo me reventaba contra todo pum pa porque no veía nada y vos dame la mano dame la mano todos unos guantes de conejo para todo esto entramos así despateamos la puerta viste esas puertas que eran era verano viste esa puerta que tiene un tipo de mosquitero así que se abren así de esas de madera bueno tipo cowboy entramos y entramos te juro estaba a Laborde así como estás vos la señora las dos hijas tomando mate y comiendo bizcocho y pan con manteca que había vos sabés que entramos el pinocho con un traje era así un sombrero que tocaba el techo pina el sombrero y yo de conejo vos imaginate entrar no sé a esa hora a un conejo y a uno que estaba vestido no había nada hicieron así de película blum entramos hola Laborde quedaron así la hija todo creo que estaba conmigo un padre quedó congelado digo Laborde dame ese mate le agarramos el termo y el mate y yo había una flauta te juro había una flauta digo dame esa flauta y casé la flauta abajo del brazo y pinocho digo limpiamme la mica los ojos que no veo me metía por la boca me metía las manos pinocho y me hacía así y pará a todo esto estaba plantando todo esto pasó en un minuto y medio claro con un mate de verdad pero ellos quedaron congeladitos y dijeron no nos movemos quedamos quietos con la duda que sea son extraterrestres bueno te juro llegamos llegamos de vuelta y él estaba Daniel de nada dijo este no se enteró de nada nunca se enteró Daniel de nada de nada bueno lo sabe hoy capaz que la neto ya la voy a contar en algún lado pero bueno el asunto que fue hicimos todo con utilidad de verdad la gracia era con todas esas cosas muy grandes pero el chiste el mate dalo vuelta está lavado lo dábamos vuelta tiramos la hierba la tiramos de verdad y bueno lo soltó un poquito mejor pero esa fue genial en un minuto y medio pasó todo esto que la gente ni enteraba de todas estas cosas la gente también viene al espectáculo y dice que barro que está que lindo y atrás estaba pasando por eso hacemos esto porque estamos seguros que las cosas que pasan atrás del carnaval son tan buenas como las que pasan adelante no son increíbles y la gente a veces ni cuenta se da atrás es otro mundo es otro mundo es otro mundo y siempre digo y lo que pasa en los ensayos no no el laburo en la gesta de los pasajes de los conjuntos los dibutos y las alegrías a veces digo que el laburo más ingrato es el de los utileros porque es el que no se ve y gracias a los utileros que nosotros podemos hacer eso que ve la gente de entrar a tiempo entrar prolijo con la ropa es un mundo increíble es una perfección es un ensayo todos ensayan los tipos son un componente más y la gente no lo ve yo siempre tengo la la experiencia de felicitar a esa gente que está atrás y que nos acompaña siempre como son los utileros que nos tienen nos miman también y nos respetan mucho a pesar de los gritos que uno le pueda pegar a veces en la purada pero la verdad que es otro mundo desde detrás que hay que vivirlo gracias un aplauso para Aldo que es más grande o arriba o arriba el carnaval una murga silenciosa un parodista fantasma un rumolo volador una revista muy quieta en el tablado secreto un carnaval chicaleta un parodista un parodista Gracias.